Agradeciendo primeramente por este gesto de agradecernos a nuestro gobierno, al presidente, como también al señor ministro de Transportes y Seministro, y también a los trabajadores de Intel, agradecer a ellos. Para nosotros realmente es una alegría por este apoyo que venga a nuestro gobierno, que todavía es de que estos pueblos son olvidados y hoy vamos a tener ese acceso. Y esto es un acceso de comunicación en el bien de todos los pueblos. Nos sentimos muy alegres, contentos, ya que hoy día nos hemos reunido y como también ya hemos llegado a un punto final que se va a inaugurar. Después somos muy alegres y agradecer a nombre de los, de mi comisión, de presidente y coordinador de este proyecto de los 10, a nombre de los 10 distritos, agradezco por todo el apoyo. De manera particular al distrito de Wando, ¿qué actividades cree que van a empezar a repotenciarse gracias a estas tecnologías? Bueno, en este caso, Wando netamente que nos dedicamos a la agricultura, bueno, también el turismo y yo creo que sí nos va a beneficiar, ¿no? Nosotros ya entramos también ya a este comercio, ¿no? Que es muy bueno en beneficio de nuestra población.